Aunque ordenes todas las alacenas de la cocina, igual te vas a morir. De verdad. Aunque encuentres la rima perfecta, igual te vas a morir. Aunque sepas qué hacer. Aunque acabaste de parir y tu parto haya sido respetado. Aunque te busquen aventura y logres pasar cinco controles policiales por el auto lleno de amigos y el baúl lleno de escabio, camino a per camino y encuentres ese estado improvisado en el que por 150 pesos una mujer se deja penetrar por un caballo y el caballo te mire y entienda su dolor. Igual te vas a morir. Aunque salgas en una propaganda haciendo de persona normal las normales que consumen leche descremada y cafetinis y gobiernos que la verdad felices en la contradicción, igual... Aunque tengas óleo 31 Aunque dejes de tomar tanto, dejes de tomar del todo o sigas tomando hasta hincharte corticoide e insoportable y encuentres a Jesús en un cartoncito y Jesús te perdone y te desimple... Igual te vas a morir. Aunque seas súper muy recontra con hija y cuentes los días y ni una sola vez dejes que te acabe adentro... Igual te vas a morir, aunque tengas peojos y estés orgullosa de ellos... ¿Qué droga te conviene tomar para no ser de todo un imbécil? Pero si es suficiente como para tolerarte y tolerar a otros... Igual te vas a morir. Aunque puedas decirme exactamente cómo huele nuestro miedo... Aunque tengas el pelo sedoso... Aunque hayas descubierto el rapé... Y el polvo marrón en tu nariz te haga sentir que estás en un buen control controlado por el color de la sustancia... Aunque seas un manojo de preguntas y una de ellas sea muy importante... Igual... Te vas a morir. Aunque estás bajo los dedos y te sientas con tenidro. Aunque te hagan fin líder. Aunque decirte un líder te transporte a otra realidad sajona y noventosa más amable por ser pasada y ficticia... Igual te vas a morir. Aunque anoche hayas empleado bien las horas de vigilia con sexo sincero y caramelos de propóleo... Igual te vas a morir. Aunque vos seas la primera persona en notar que ya ningún niño de la tele usa guardapolvo blanco... Igual te vas a morir. Y aunque hace meses que no escribas y la única manera que hayas tenido de sacar la cabeza... Es hacer una iluminación pedorra de cosas que te hacen recordar el destino inevitable... Que verdaderamente nos une... Igual... Te vas a morir. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!